Gracias compañeros en Estudios, así es, nos hemos trasladado a una zapatería en Comayagüela. Ellos están preocupados porque se hablaba de que probablemente no se celebraban las fiestas patrias, pero sin embargo ya sabemos que sí van a haber desfiles este año, por lo tanto ellos tienen trabajo y esto sin duda alguna es beneficio para ellos. Hoy visitamos esta zapatería. Amigo, usted fabrica zapatos, botas, todo lo que se utiliza en estos desfiles. ¿Cómo se sienten saber que van a desfilar y que ya estén trabajando? Hola, muy buenos días, pueblo hondureño. Muchas gracias a las autoridades del gobierno que aprobaron los desfiles y ha habido mucho trabajo, ha sido bueno el rubro y vamos a pasar buenos días. Las metas que teníamos las vamos a cumplir y muchas gracias. Están alegres porque con esto llevan el dinero para comprar los alimentos a casa. Bueno, no solo los alimentos, muy agradecidos porque también tenemos planes, también nos forjamos metas y en estas temporadas altas es donde uno sus planes los concreta. Ahora, en comparación a años anteriores, ¿la misma cantidad o ha bajado un poco, por ejemplo, la fabricación de estas botas, zapatos y todo lo relacionado? Varía un poco, varía un poco porque es la realidad. Han habido mejores temporadas como también han habido bajas temporadas, pero en la actualidad ahorita, en estos días, pues nos encontramos muy alegres, muy contentos, muy agradecidos. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Elvin Daniel Berrios. Gracias a Elvin Daniel Berrios, que está trabajando aquí en una zapatería de Comayaguala y vamos a dialogar también con los encargados, con los dueños de estas zapaterías para ver en comparación a años anteriores cómo va la situación, si es la misma cantidad, han disminuido la cantidad de fabricación. Ya me acompaña aquí una de las encargadas. Hola. En comparación a años anteriores, primero están alegres porque se aprobaron los desfiles patrios, están trabajando y están generando empleo a varias personas. Hola, buen día. Mi nombre es Doris Cruz y soy propietaria de la zapatería Calzado Daniela. Y sí, estábamos alegres, ¿verdad? Porque por lo menos ya va a haber desfiles. Y la verdad de las cosas es que sí estábamos preocupados porque no iban a haber desfiles y recuerden que esto nos genera trabajo. Y otra cosa es que sí, no, no es igual que el año pasado. El año pasado era bastante trabajo, ese año muy poco. Comentaban que anteriormente, por ejemplo, el año pasado habían fabricado un aproximado de 3.000 o más de 3.000 botas este año, la cantidad es menos, 200. Creo que como unas 300 paren nada más, por ahí. Sí. Y eso es lo importante. Ahora es importante decirle a la población por qué están viendo algunos de los zapatos y todo esto, los precios son buenos para que la gente también venga a los mercados, visite los mercados y adquiera estos productos. Sí, nosotros tenemos producción en botas, ¿verdad? Calzado Daniela. Sí, los precios son accesibles, le damos precios de docenas. Tienen diferentes precios las botas y es una bota de buena calidad, muy bonita. Y ha venido la gente a buscar todo eso, o sea que sí están listos varios colegios y llevan todas estas botas para los próximos desfiles. Sí, sí, sí llevan. Por ejemplo, el ISIS, el Cyber, el ITED, el Técnico Honduras. Sí, se han venido a los colegios, lo que pasa que hay muy pocas palillonas por la situación económica. O sea, antes cada colegio llevaba hasta 20 palillonas, ahorita no, llevan 5 o 6. Gracias, gracias, Amiela. Dueña, una de las propietarias de esta zapatería que está ubicada en Comayagüela y bueno, ya hay alegría, ya hay bienestar para los empleados que trabajan en zapatería, no únicamente aquí, sino en muchas otras, porque van a haber desfiles, están fabricando todo el calzado y esto sin duda alguna les trae beneficios. Junto a Alejandro Irías, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.